dos cosas que quizás no sabías sobre tu acetato ¿te ha pasado que cuando barres se quedan esas basuritas en el piso imposibles de recoger? con acetato lo solucionas lo único que tienes que hacer es cortar el acetato del largo de tu recogedor lo pegas por la parte de atrás y esperas a que seque ahora cuando barras no vas a lidiar con esas basuritas evita arruinar tus pisos al pintar tus paredes solo coloca el acetato debajo de tu rodillo y te lo llevas contigo al pintar síguenos para más tips